El Golfo de la bodega 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 Si, te da un ticket No, no suba este coche Veni mirar lo que llega Veni mirar lo que llega Lista No, 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 no No, 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 no Lista El Golfo de la bodega 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 ¡Sí, chicos! ¡Esa es la verdad! ¡Una buena! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presada! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver a Santilsa! ¡Claro! Vamos a llamarnos una selfie Vamos a grabar una selfie de los canales Amigos Este no tiene canal Amigos de Youtube Acá se encuentran todos en YouTube Somos pato de YouTube Que bozones, pobre Oye, Lichy tiene sorpresa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no